Saludos Plagas, soy Polcube y bienvenidos una vez más a este retador canal, hoy The Witcher 3, Quantum, Capítulo 12, Ritualista. Va, tienen un estilo pictórico muy similar al de Goya, al de la aquelarra de Francisco de Goya, perdón. Aparece mucho, me apareció muchísimo. Venimos. Venga señora, por sellarse. Ahí está, por sellarse. No, 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 no. Pero no, 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 no y hasta el mar. Founda la mente, ¿fíjate? Soy directo, a la luz. Tal vez que solo le gusta a las cabezas de las cabezas Si le da mucha información me ha chantajeado Es claro que la conociste, me diga todo Eso fue blanco Bueno, tal vez es para lo mejor Dime, ¿Has tenido bollocks? ¿Tienes miedo a los huesos? Oh, los tiempos difíciles Gónde, ¡el otro no, el otro, la otra, la otra Gónde, ¡el otro! La becausee Jejejejejejejejejejejejejejejejejeje La esa verdad es hasta que la asia en el mundo dark power you need a night errant or a witch hunter not a witcher the old man of down warren will tell you all remember to collect payment from him after you complete your task no olvides cobrarle el pago antes de completar tu misión para no hacer para cortar papá gerard por favor apuñalarlo cuando el alderman se ve este pago él sabe que te enviamos él ayudará con todo hablar con el alderman pero no puedo garantizar nada mueve mujer es el joven pago y tú blanco vuelve solo una vez que has completado el trabajo no no daga tengo que traer el daga el daga el daga para ti las mujeres me dijo que le diera a ti aquí está el daga me da daga loco Deja el pago del regidor sobre la mesa Piedra enterada Piedra desnuda, piedra gastada, piedra que oye, piedra enterada Vale Habla con el regidor de madriguera baja, vámonos Ejejee esperate un momentico el ritual el ritual vengas pa' acá XBX Los libros también fue los de год ¿bécil? ¡Vamos! ¡No me preocupes! ¡Hueso, loco! Florines Buah, yo quiero ver esto, espérate, eh Buah, loco, qué bonito Buah, qué decoración tan bonita esto, es que esto, por esto quiero la primera persona Que no quiero tener la mancha negra de Geralt ahí enfrente, sino que quiero ver toda la escenografía Qué guapo, yo tengo un cráneo en mi habitación, tengo un cráneo, ¡ah, qué parecido a ese! Qué guapo, loco Este juego estéticamente está muy bien hecho, muy bien hecho Y viendo los artbooks del juego, ¡buah! que son libros de arte Literal, son como los libros de arte que uno estudia en la carrera En plan de acuarela, de pintura, de óleo Son tal cual trabajos de arte Que uno estudia, estudia uno la pincelada en ese, o sea, uno puede estudiar Varios tipos de pincelada, solamente en el artbook de The Witcher 3, es brutal Muy buen, muy bien hecho No, 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 no Bueno, no, sobre el caballo no puedo sacar la antorcha Cuff, 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 cuff Bandidos, vengan si Venga si ¡Ah! 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 Mi archienemigo, el escuadero Sí, 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 mierda. Bueno, sirve. Sirvió. ¿Por qué estaban aquí campeando la entrada de las ciénagas, estos tipos? ¿Quién roba en la entrada de una ciénaga? Es como robar en la entrada de una olla, locos. Vale, a ver. El regidor, aquí. ¿Regidor? Regidor. ¿Qué les pasa? Sí, claro. Vale. Hacia el primero, dejamos las cosas claras. No belong to anyone. Down to business. I want to get this done quickly. Ah, so that's how it's to be. I'm supposed to help solve your problem. Tell me what it is. Just the essentials. The war awoke in ancient power. An evil one that feeds on bloodshed. Las pesadillas nos desechan día y noche. La gente abandona sonámbulas sus hogares para no regresar jamás. Todos yacen sin enterrar bajo el árbol de la loma de los susurros. Padres, hijos, hijas, madres. La gente teme mover sus cuerpos. Debes ir allí. Debes ir allí. Los poderes oscuros han de ser neutralizados. Dijo neutralizados, sí. Vale. En Skyrim... En Skyrim... Yo no hago sino comparado este juego con Skyrim, loco. En Skyrim hay una misión en... Ay, ¿cómo se llama? Ibernalia no es. Ventalia tampoco. El lucero... Ay, en la parte norte de Skyrim hay un pueblo entre la nieve. Pueblo pequeño. Que también sufre de pesadillas por culpa de los... De los Daedra. Ojo. Vale. Eh... Misiones. Hay que las cojo todas de una vez. Sí, vamos, veníte. El monstruo de la Ciénaga. Pues ese es que voy a hacer, ¿no? Esperate un momento. Vamos a venderle a este hippie... Cosillas. Bueno, a este no es. A este, aquí arriba. Buenas tardes, caballero. Vengo a vender. Buenas. Caballero, que si se despierta un momento. Mercader. Van durmiendo todos los locos y dicen que, menos mal, no quieren dormir. Por las pesadillas, menos mal. Vale, vámonos, pues. La lenilla. Descubre que está matando a los habitantes de la madriguera baja. Me parece a mí, bol. Vale, ya estamos llegando. El caballo de Geralt cambia cuando se moja. O me parece a mí. Vale, yo ya estoy... Llevando más allá el detalle de Witcher de lo que hará gente. Vale. Vale. Vale, aquí pasó algo. Esto que es una velita. Vale. Vale, eso está muy grande por allá al fondo, caballero. Pero ya, yo no voy. No lo veo a esa velita. No y no se seleccionó. Noasi. Vale. Rugidos, marcas de lobo, estaba pensando justamente como en un hombre lobo o algo así, los rugidos, no los del fondo de allá sino estos de acá, es un lobo, ah bueno es este todo, a voz de dentro del árbol, ah bueno, ah bueno, ah bueno, ah bueno, ah bueno, ah bueno, ah ojo, una campesina loco, no, o sea que no es selectivo es lo que coja, véngase para acá, lo que sea que los está matando no es selectivo, a ver, debajo de esta vaina, pero por donde entro aquí, ¿qué es esto? a viaje rápido, vale, un niño, vale, no es selectivo, para nada selectivo, estoy pensando que es un hombre lobo, por el salvajismo, y por la cantidad de lobos que había por acá, porque vive en una cueva difícil de encontrar, ¿dónde está la puta cueva, coño? carajo, no me la he pasado, ¿o sí? ah, que imbécil, que... Ya la vi Vale, F5 porque está rugiendo por acá, es alquita ya Ok No es un hombre lo No es un hombre lo Lo que es esto Cofre Si Hay nada más por acá, ¿no? Está latiendo, late Es un latido, ¿no? Sí Es un latido ¿Por qué has venido a derramar sangre? ¿Qué coño es eso? A ver ¿Por qué? Todas las muertes me asesinaron y maldije Cursed me Cursed me Never heard of a druid's circle of Velen I want to return it through an ace of ours Helpers is like the orders Must know the crowns pretty well They are Velen's curse They hear all through severed ears They weave hair and twist lines They take their strength from the broth of human flesh Human flesh Human flesh Why did they kill you? The crowns want this land They rule the world alone I stood in their way I had to die I had to die I had to die I was attacked I was attacked This is my prison A fortress A fortress This is leech Murderers I await And my forest protects me Murderers Murderers My existence Killed my body Now my soul may hurt For I defy him You claim to be imprisoned How so? I am bound here In fetish of magic I am under an endless system Allowance of me The children I know all I know what to bring with them Free me, please I must If something threatens the orphans I want them myself The children have them taken Free me, please I can be a girl A shimon I will see them Puedo ser un vendaval O un caballo desbocado Yo los salvaré Guauh, loco Es que los viste Si, a los niños se los van a comer las moiras seguramente Y esa Medium que esta ahí Que es la abuelita Que supuestamente los cuida Seguramente los cuida se los va a dar de comer a las moiras y por eso la temática de Hansel y Gretel de darles dulces por eso la importancia de los dulces en el camino hacia la pequeña villa donde están los niños en la historia de Hansel y Gretel la bruja les daba de comer muchos dulces para engordarlos para que cuando estuvieran ya chonchitos tipo duque, venga para adentro duque es el presidente de Colombia que es un marrano de mierda entonces seguramente se los quieren comer que eso se veía venir desde hace rato pero es que este quiere salir de la maldición de las moiras para ayudar a los niños hay que benevolente puedo ser un vendaval o un caballo desbocado yo les salvaré es que está describiendo un vendaval o un caballo desbocado está describiendo fenómenos irracionales y lo irracional puede ser perjudicial hasta para el mismo Gretel o para los inocentes vendaval arrasa con todo lo que encuentre adelante y lo malo y lo bueno un caballo desbocado igual al buen jinete o al mal jinete los tira del caballo porque desbocado están en estampida pero como me gusta el mierdero venga papi yo lo saco de aquí de una la sangre es mi liberación ya tengo la firma de cuerda el blanco de mis huesos no sé qué es eso y un corcel veloz un veloz corcel una yegua libre y salvaje atrapada en un pasto en un pasto de la pradera negra como pozo sin fondo consiguilo todo y tráelo aquí pluma ya las tengo tráeme la montura un corcel nació de viento otro vellino negro en forma de caballo para reencarnar va a encarnar en la bestia sí señor sería un vendaval y se da que me lo puedo quedar en plan para arruñarlo caballo salvaje de los prados húmedos y tus restos donde los encuentras y pi yacen en un túmulo solitario cerca al oeste vale vale regresaré sí sí ya vengo lo más profundo el corazón todrido del árbol parís púrbido del árbol y el corazón es un... 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 La moira, la moira, digo. Eh, 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 saqueador. Por favor, deja el afán. Qué bonito. Vale, que encuentro los huesos del espíritu atrapado bajo la loma de los susurros con tus sentidos del brujo. Vale, la loma de los susurros. Vamos a Sardinilla. Sardinilla, si todo va bien te voy a reemplazar. Y ojalá le pueda colocar un nombre al caballo ese. Porque tu nombre me lo pela. ¿Qué es ahora? ¡Ay, qué señoras! Ah, vale, que es aquí. ¡Oh! Vale. Después de que salte del agua son dos golpes. ¡Ojo! ¡Que helicoterio! ¡Que helicoterio! ¡Que heliente helicoterio! ¡Que heliente helicoterio! A ver, coño. Eh, ¿cuál de la espadita, hippie? ¿Dónde están los huesos? No los veo. Vale, aquí. Joder, ¿se da el túmbulo? Ah, que no son huesos humanos. Dijo Geralt. O sea, no era un druida humano el tipo. Porque habló de un círculo de desvía, ¿no? Bueno, no, él dijo un círculo. Él dijo un círculo, Geralt fue el que puso lo de desvía. Pero no vas a poder subir por acá, que te conozco. Ya. Calma un caballo salvaje con la señal de Axe y monta sobre él. Eh, eh. Saqueador mode. Pejonguitos. Luego de ruby. Vale, tiene que ser en negro. Ar-Azzi. Quiero uno negro como la noche, así que supongo que será este. Tengo que calmarlo primero. Aquí hay otro negro Atordido Vámonos Tendré que mantenerlo calmado, ¿no? Supongo ¿Qué pasó? Voy a spamearle el Asia Vale, si se acaba más rápido el tranquilizante No sé si lo voy a correr, creo Ah, ¿no? Da igual Hola, caballero, ya le traje su wish pen Llegar Llegar Baja, ojito Vale, dijo que el primero iba a desaparecer Ahí, podemos empezar Ay, ¿qué hago? Y me acaban de poner esto, he encontrado restos humanos Víjate los cuerpos de mujeres y niños en el bosque Tú has matado a la gente que no son un peligro a ti La bosque mató a ellos Porque la naturaleza es maldita La muerte nunca es más que la muerte El bosque los mató El bosque los mató Para la ciénaga naturaleza La muerte nunca es más que la muerte El bosque los mató O sea, los lobos O sea, los lobos Porque tenían marcas de lobo De... Mordidas de lobo Y marcas de lobo Comenzar el ritual Engañar al... Al ser del árbol Y destruyelo En realidad Voy a matarte Vámonos Venga, llegarás Que se prenda el caos Tengo la compañía Tengo dos dedos Tengolos Tengose Tengo dos que Caballito Este tranquilo Tranquilo caballo Uy que puta Esa es la palabra Eso me gusta No los vayas a matar por favor Belleza negra se llama ¿Y no te puedo montar belleza negra? No Polvo de diamante Pues nada Solamente liberé un ente demoníaco Que no puedo montar ¡Lardinilla! ¡Lardinilla vení para acá! Mira que tonto que es ¡Lardinilla! Acabo de liberar al caballo Al corcel del demonio Y Vimi me toca mirar Mira que tonto que es Vamo al zardinilla Dile al regidor de la madriguera baja Que has solucionado el problema Vale Es verdad A mi me dijeron que lo solucionaron No me dijeron como Ojo ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Ah, es verdad! ¡Ay, qué tonto! Claro, ese hombre luego lo maté yo cuando estaba explorando en la zona. No me acordaba que era de misión, loco. O sea, no pensé que fuera de misión. ¿Cómo lo disparaste a este malo? ¿Qué? ¿Cómo? Así que no importa que le enfrasque. ¡Ay, tú le dices! ¡Ay, no sé si no de esas cosas hay en cualquier lugar! ¡Ahí está! Entonces no pregunté el huevo, nada. ¡Uy, se va a cortar el pipí! Ahora resulta que el verde llega con el pipí y toma... ¿Cómo? ¡Ojo! ¡Ojo! La oreja. ¡Ah, claro! Se corta la oreja para las moiras. Y las moiras se harán el collar de orejas con el que escuchan todo. ¡Vamos a la oreja, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vete desde casa! ¡Me dieron mancetes de casa! Si les gustó el video, déjense un like caso que se vea. Coméntense algo ahí abajito y suscríbanse al canal. ¡Vemos Plaga!